Hola que tal pues hoy les traigo una receta bien fácil vamos a hacer unas pasticetas con solo 4 ingredientes ahorita les voy a mostrar el procedimiento bien fácil en un horno pequeñito como lo pueden ver aquí de los eléctricos vamos a poner 100 gramos de margarina en una superficie limpia donde podamos trabajar ok lo que vamos a hacer es un poquito nada más esta margarina está a temperatura ambiente vamos a hacer es nada más a cremar un poquito así muy rápido esta receta espero se vea muy bien porque la tengo desde aquí desde mi teléfono a ver si no se nos voltea vamos a cremar muy rápido esto nada más va a ser así unas cuantas pasaditas pero como está muy muy este a temperatura ambiente así es que no vamos a necesitar a cremar mucho ok y tenemos aquí 120 gramos de azúcar glass que voy a pasar por un cernidor o por un colador en este caso ustedes que conocen mucha gente no conoce lo que es un cernidor y mi hermana siempre me dice explica lo que es porque pues si a mí me dicen un cernidor yo voy a decir sabes que no las hago porque pues no lo tengo verdad entonces pues bueno ahí tenemos ya el azúcar glass que le vamos a dar una pasadita así todavía sin meter las manos bueno en este caso yo si ustedes quieren meter las manos está perfecto no pasa absolutamente nada y vamos a agregar vamos a agregar una aproximada de 300 gramos de harina harina todo uso harina de la que ustedes utilicen para hacer pan al igual que vamos a agregar 40 gramos de leche en polvo yo todo lo estoy haciendo al tanteo porque yo ya les he calcular pero ustedes si pesenlo todo para que no les vaya a salir ni más ni menos esta receta yo no le pongo huevo esta receta es un invento mío de ahorita porque definitivamente yo no tenía esta receta nada más fue un invento de ahorita muy rápido ok vamos a empezar a incorporar yo ya tengo precalentando mi hornito vamos a tratar de incorporar todo esto recuerden que las pasticetas son con bastante mantequilla o margarina si me llega a hacer falta ahorita les voy a decir creo que si nos va a hacer falta ahorita voy a a revisar vamos a ir incorporando todo y ojo yo no estoy haciéndolo con un horno grande como ya les dije es un horno pequeño entonces déjenme traer otro poquito de margarina bueno pues ya no tengo mucha margarina vamos a a ponerle yo les había dicho un aproximado de de una de 100 gramos 120 gramos más o menos yo creo que vamos a necesitar 150 gramos de mantequilla o margarina aquí ya es a su elección esta no lleva polvo de hornear esta masa recuerden que esta masa no lleva vean es una masa que no nos va a quedar como la pasticeta porque obviamente no la vamos a hacer con la duya pero nos va a quedar muy buena ok vamos a tratar de de seguir amasando bien la masa tengo una duya muy muy pequeña y no creo que me salgan las pasticetas entonces prefiero hacerlas así a mano les dije que 300 gramos y a mi aquí me sobró una poquita si es que la voy a hacerme pero es igual los los 300 gramos no creen que estoy agregando más ok solamente es lo dejé por si hiciera falta entonces recuerda son 150 gramos de margarina 300 gramos de harina 120 gramos de azúcar glass y 40 gramos de leche en polvo ok vean es una masa muy manejable muy bonita la la masa muchas personas me comentan que la masa para las pasticetas se les corta cuando hace calor esta receta va a salir muy buena ustedes la la van a ver ahorita ya mi horno ya huele ya huele el calorcito del del horno yo no tengo charolas para horno de de este tamaño pero gracias a mi hermana y mi cuñado que me trajeron este hornito voy a poderles hacer muchas muchas recetas de este galletas panes chiquitos pero pero vamos a poder hacerlo porque esos hornos parecen para jugar a la comidita están súper pequeños yo tengo unas charolitas de estas que voy a ahorita ahí está ya voy a dejar reposar un poquito le voy a poner esta bolsita que era de nuestro azúcar glass nada más para reservar aquí voy a agarrar un poquitito de de así de mantequilla y le voy a espolvorear un poquitito de de harina nada más para que no se nos vayan a pegar ok este vamos a hacer lo mismo con esta otra así bien 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 vamos a perdón pero tengo un poquito de toso entonces aquí está vamos a poner nuestro poquitito ahí donde metí los dedos y vamos a pausar un poquito en lo que esto reposa diez minutitos bueno amigos pues aquí ya pasó más o menos el tiempo que les comenté y lo que yo voy a hacer es separarlo si van a salir bastantitas no creas que no crean que salen tan poquitas no sé que forma les quieran dar yo incluso tengo unos cortadores déjame ver si puedo sacar un cortador pero como siempre les digo ustedes no se espanten si no tienen los cortadores ok aquí por ejemplo esta masa es muy muy moldeable vean no se pega porque tiene mucha mantequilla obviamente no voy a utilizar ningún rodillo pero le voy a dar una pasadita con este vaso ok aquí tenemos la es un cortador de casita ahí está uno dos tres y vamos a quitar el el excedente espero se pueda apreciar bien todo vean aquí están las casitas y las voy a ir acomodando esta galleta no es así como que expande mucho pero de todos modos vamos a dejar su espacio en cada una de ellas ok voy a volver a hacer lo mismo y ahorita les voy a hacer otro tipo de procedimiento para cortar con un vaso porque también recuerden si no tenemos moldes pues tenemos que aprovechar lo que tenemos en casa y pues a la mano también les digo es una receta bien generosa sé que extienden un poquito así es que bueno a ver si no se me pegan estas de una con otra pero pues vamos a hacerle la lucha si no echamos a perder no se aprende nada ok entonces ahí va otra vez una dos ahora vamos a cortar tres pero no creo que quepan y recuerden en cada metida al horno tienen que ser todas iguales porque si una está más gruesa que la otra se les va a quemar ahí vamos a poner una y aquí vamos a poner la otra vean como nos están quedando en el moldecito perfectamente ahora voy a a hacer estas aquí si ustedes no tienen cortador no se esparte vamos a a bolear esta nada más para extenderla un poquito ahora aguas porque se les cae el vaso recuerden que la masa tiene mucha mucha mantequilla ok tratar de que parejo si ustedes tienen un rodillo pues también utilicenlo yo si lo tengo pero por flojo de nuevo a sacar no lo voy a utilizar pero aquí vamos una dos tres cuatro cinco seis y creo que salieron siete ok vamos a ponerlas en el molde para pie porque les digo pues no tengo el molde que se debería de utilizar o charola más bien pues nada más copiaron cinco porque siento que si les pongo uno en medio se van a pegar pero bueno vamos a arriesgarnos ahí está voy a deshacer esta para que las otras también salgan igual vean ahí están ahora vamos a meterlas al horno a 180 grados o 200 grados es 10 a 12 minutos pero hay que estarlas checando bueno pues aquí ya tenemos nuestro horno vamos a abrir vean está bien bien calientito y vamos a introducir nuestras galletitas ahí lo vamos a dejar por un lapso de 12 minutitos y ahorita regresamos bueno pues aquí van 15 minutos en 180 grados y vean ya se empieza a dorar la partecita de abajo recuerda que la pasticeta no tiene que quedar muy dorada porque se puede quemar ok la pasticeta si queda media blanquita así es que yo le voy a dar 3 minutitos más pero ahorita voy a abrirle un poquito aunque sé que va a salir un poquito de humo pero ahí está de que ya casi ya casi está ya esto ya huele aquí delicioso bueno pues aquí ya las tenemos ya las acabamos de sacar se aventaron 20 minutos vean esta se doró bien padre esta también y estas están 2, 3 pero recuerda la pasticeta no debe de quedar muy dorada otra de las cosas no se te vaya a ocurrir moverlas ahorita hay que dar unos 5 minutos para poder despegarlas es a base de mantequilla la pasticeta entonces está aún como si estuviera derretida ahí mismo así es que tenemos que dar un lapso de unos 5 minutos para poder moverlas ahorita regresamos bueno como les dije se aventaron 20 minutos en 180 grados el horno precalentado por lo menos 20 minutos a esa temperatura y pues aquí están ya las podemos mover están todavía muy muy calientes pero yo voy a tratar de levantar una vean como se nos doró de abajo yo las voy a poner aquí en un platito nada más para poder terminarlas aún falta pues probarlas verdad pero voy a acabar de hacerlas para que ustedes puedan ver el producto terminado entonces como les digo 20 minutos pero ustedes se pueden ir dando una idea cuando ya las vean así doraditas ok yo ahorita regreso para poder mostrarles el producto ya terminado bueno pues así ya quedaron más o menos salieron 25 a 30 piezas porque unas son un poquito más grandes pero este ya es nuestro nuestro trabajo terminado estas se doraron un poquito pero ahí es cuestión que ustedes le vayan midiendo el tiempo más o menos 20 minutos ya les digo a 180 grados ok espero les haya gustado esta receta y recuerda regalarnos un like y suscribirte al canal déjanos tus comentarios para poder hacer otro tipo de recetas que tengan una excelente tarde